Muy bien, bueno, como estamos en el mes del amor, les voy a compartir unas décimas del poeta Waldo Leiva. Dice, si yo iba cruzando la tarde sobre mi caballo viejo, y era la tarde el espejo donde el sol todavía arde, y la tarde no era tarde, siempre nació de tu pelo, y aquel cielo no era cielo, era el claro de tus ojos, empañado por los rojos crepúsculos de otro cielo. Yo era el niño que fundaba con mi caballo tu risa, tu risa que era la brisa de la tarde que pasaba, y que por fin se alejaba hacia la ceja del monte, donde hasta el mismo horizonte, rojo por el sol poniente, iba del monte a tu frente, y yo de tu frente al monte. Hoy es otra tarde y llueve, pero el agua es de aquel día, cuando la lluvia quería recorrer tu cuerpo en breve, espacio donde se mueve la luz dentro de una gota. Por eso el agua que brota no es de las nubes de hoy, sino del tiempo que estoy, rehaciéndote gota a gota. Eso, negro. Ay, niña, ábreme tus ojos, ay, niña, ábreme tus ojos, que son cortinas, que son cortinas. Ay, niña, ábreme tus ojos, ay, niña, ábreme tus ojos, que son cortinas, que son cortinas. Que parecen dos rebosos, que parecen dos rebosos, que parecen dos rebosos de manta fina, de manta fina. Que parecen dos rebosos, que parecen dos rebosos, que parecen dos rebosos de manta fina, de manta fina. Ahí vámonos a pasear, que ya la noche es completa, las estrellas en el cielo brillan inquietas, brillan inquietas. Ay, sí, mariquita, sí, ay, no, mariquita, no, que tocaremos la manta, la manta, manta, para los dos. Hay algunos no les gusta, hay algunos no les gusta, hay algunos no les gusta, la cinta negra, la cinta negra. Ay, a muchos no les gusta, ay, a muchos no les gusta, la cinta negra, la cinta negra. Ay, porque dicen que es triste, ay, porque dicen que es triste, ay, porque dicen que es triste, y a mí me alegra, y a mí me alegra. Ay, porque dicen que es triste, ay, porque dicen que es triste, ay, porque dicen que es triste, y a mí me alegra, y a mí me alegra. Ay, vámonos en el tren, ay, vámonos en el carro, que yo fumaré tabaco porque no traigo un cigarro Ay, sí, mariquita, sí, ay, no, mariquita, no, que yo llevaré la manta, la manta, manta para los dos Música ¿Qué quieres que te traiga? ¿Qué quieres que te traiga? ¿Qué quieres que te traiga desde Valencia, desde Valencia? ¿Qué quieres que te traiga? ¿Qué quieres que te traiga desde Valencia, desde Valencia? Una peineta de oro, una peineta de oro, una peineta de oro para tu trenza, para tu trenza Una peineta de oro, una peineta de oro, una peineta de oro para tu trenza, para tu trenza Ay, vámonos a acostar, el sueño me está ganando, que tú llevarás la manta, la blanca manta que estás bordando Ay, sí, mariquita, sí, ay, no, mariquita, no, que tú llevarás la manta para los dos Para los dos Música Música Eso es Música 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 Música